Música 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 Que bruto eres Que de pajón como estas manito Oh asustado no estas viendo Oh me acabas de asustar tu Si eso fue de broma Apa bromita que quieres Mira lo que pasa es que tengo una duda Tu siempre traes duda primo yo estoy en mi siesta Ah bueno pues ya me voy yo entonces A ver espérate espérate ya deja esta descendido A ver dime que duda traes Bueno bueno mira tienes 300 pesos No tengo nada de dinero y dando 10 Velaos primo voy a empeñar algo Los 300 pesos los tengo yo Entonces para que me lo estas pidiendo a mi mejor Préstamelo tu primo porque es un Supositorio no supositorio Nada desde chiquito ya no lo uso primo Me refiero a que es algo Cuando se dice cuando se supone algo Pues una suposicion Pues eso mismo y no lo puedes decir Que bruto Pues es que tu no me entiendes como hablo A ver que quieres al grano Tienes los 300 pesos Te llevas a tu novia al cine Te gasta 100 100 pesos Te la llevas a cenar Te gasta otros 100 pesos 200 pesos Luego te la llevas a su casa en taxi Y te gasta 60 pesos 260 pesos primo ¿Como quedas tu? No pues con los huevos adoloridos Porque con 40 pesos no le voy a poder pagar el hotel Ay manito Ya lo entiendo todo Ay primo Y te gasta Como te hupe de tu? Y te gasta No te hupe de tu? Número ¿Como quedas teniendo la vieja? No te hupe de tu?